Hoy las sakuras están muy solicitadas Yo me llamo Sakura Uni, mucho gusto Hola bebés, soy Sakura Uni Y que creen, me vine a la convención Ya saben que por lo menos cada 6 meses Hay una convención y hoy me vine Un hippie, un hippie, un hippie Un hippie, ese ratito que venía yo allá Dice, ay no entiendo esta sociedad Por qué tanta interculturalismo Y yo dije, wow Un hippie, insultando a los frikis Dios mío, es el fin del mundo Yo no entiendo qué se traen contra uno Uno viene con todo el glamour del mundo Aquí a la convención a checar Pues qué cosas hay de K-Pop, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a entrevistar a unas personitas Porque vi varios cosplayers por ahí, muy lindos Hola bebés, acabamos de ver un Charmander Acompáñenos Vamos a verlo Ah, no No es, nos confundimos Encontramos a un cosplayer, entonces le vamos a hacer algunas preguntitas ¿Nos podrías decir de qué personaje viene? De Malzahar, de League of Legends Pues en sí, con el trabajo y así, muchas cosas más Pero como dos semanas, tres ¿Puedo tocar? Sí Es musculoso el niño Muchas gracias por concedernos esta entrevista Claro, de nada Bueno bebés, acabamos de encontrar una princesa, no cae duda que hoy las princesas están por todos lados Bueno, mi cosplay es de Princess Tutu, del anime del mismo nombre, Princess Tutu Y es una bailarina de ballet que pelea, que lucha Soy Ririchio, de Hino por Goku Este, creo que es el hombre más simbólico de la serie, es el héroe, es el guapo Y pues eso me animó a ser tóxido más Ah, bueno, yo vengo de Oficial B, con, bueno, un gender vender, versión hombre Eh, de League of Legends Yo vengo de Oficial Caitlyn, bueno, es mujer, así que vengo de mujer El día de hoy vengo de Vincent Valentine modo Chaos Bebés, nos encontramos con el triángulo amoroso de nuestra infancia, otra Sakura Hoy las Sakura están muy solicitadas, yo me llamo Sakura Uni, mucho gusto Bueno, realmente lo mandé a hacer, yo hago ballet y pues la señora que hace los vestuarios me lo hizo Y me costó una semana, creo, terminarlo Ah, bueno, digamos que sí lo invertimos bastante, sobre todo con lo de las botas Porque las botas me salieron de 1300 Y para hacer los guantes, para que tuvieran movilidad, me tardé unos como tres meses más o menos Pues serían lo que son las botas, pero lástima que no llegaron las que yo pedí, entonces estas son prestadas El rifle es de Unicel, entonces vengo invirtiéndole como unos 2.000 con todo y la peluca, al puro cosmo Híjole, como así, si no descansamos día y noche, yo creo que una semana, una semana Pero así entre escuela, trabajo y otras obligaciones, pues si nos tardamos unos dos meses a lo mejor Ajá, en hacer una y una y otra cosa Me tardé una semana en hacer todo esto, con la ayuda de mi chica Efectivamente los dos estuvimos trabajando duro para que saliera esto y salió, se alcanzó la meta Aproximadamente 10 años Porque el cosplay lejos de ser una cosa de que me voy a disfrazar, ya es un arte hacer cosplay Porque se da mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no es así? Efectivamente, para ser cosplayers se necesitan tres cosas, simplemente creatividad, tiempo y dinero Para empezar yo, porque hay materiales que no, que no se consiguen tan fácil Pero hay muchas alternativas, es más la creatividad, el ingenio y la inteligencia de cada uno de los cosplayers que lo hagan Ah, pues me dicen que me porte bien y que sea kawaii, en serio, si me dicen que sea kawaii Ah, que no me separe de mi hermano y que tenga cuidado porque en especial en este traje pues voy un poco descubierta Entonces que no me separe de mi hermano Porque si no ahorita te van a meter mano por ahí, Dios no lo quiera, te lo sacan y ¿qué va uno a hacer? Porque una como damita hay que cuidarse o no Pues dígate, en mi casa, bueno yo ya vio fuera de mi casa, pero a pesar de que ya me mantengo y todo Pues sí como que dicen, mmm, ya va, ya crece, mira tu hermana ya tiene dos hijos y tú no Como que no soy muy bien visto todavía A mí no, a mí me dicen nada, no, 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 no Igual a mí me dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer tus chingaderas Mientras no nos pongas el ridículo de nosotros, ¿o no? A mí no me molestes Exactamente Si quieres hacer el ridículo en YouTube, ay tú, hazlo, tú eres No me dicen nada, al contrario, como les gusta Sailor Moon me dice, ¿sí? O sea, tus papás también les gusta el anime, qué padre que a los papás les gusten el anime, eso es bien bonito ¿Qué sientes cuando una persona te dice, oye, ¿sabes qué? No puedo tomar una foto contigo Pues creo que todos sentimos muy bonito, este, creo que nos halaga nuestro trabajo Pues supongo que esa es la satisfacción de ser un cosplayer, ¿no? Que la gente te admire por tu trabajo y se quiera tomar fotos contigo En lo personal, a mí me da mucha alegría porque es como saber que mi cosplay me quedó muy bien Y de cierta forma me enorgullece mi trabajo Es una satisfacción personal, pero para mí y para todos aquellos que estuvieron involucrados De hecho, bueno, como somos casi, casi muy fanáticas de Clam Tratamos también como de hacer siempre la pareja o los personajes más importantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta hacer mucho crossplay y ella siempre es Sakura Como que ella se quedó Sakura y Shaoran Todas las versiones posibles Pues a mí me gusta hacer este Meli porque me encanta Shaoran Pero nunca me pena Es el ratito que venía yo entrando, un hippie dice Yo no entiendo a los frikis que vienen a esta cosa ¡Un hippie! Hablando de frikis, Dios mío, ¿es el fin del mundo? ¿O qué pasa? Ya me volteé Esa fue mi descripción A mí me veelaje No quieren escucharlo Eso para mí es mucho ¡Ok! Ven tu video Ya no登録an Noυ Olight yn Olight 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 En El V Olight Much Te Olight Hola bebés, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que yo soy Sakura Oni, reportando para Shiro no Yume en esta convención de anime, que no voy a decir su nombre porque no nos están pretrocinando, están pretrocinando, están pretrocinando, están pretrocinando, cuando vengan y nos digan sabes que es Sakura Oni, ven y presentate, yo digo su nombre, pero por lo tanto yo voy a recortar donde mencione su nombre. Puedes comprar varias cosas de comer, cosas de anime, hay unas cosas de doramas que yo dije, bendito el internet porque si no ya me hubiera acabado yo aquí mi dinero, todo lo que me pagan por ser cantante de K-Pop. Recuerden que se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse para que este YouTube les avise cada que nosotros subamos un nuevo video, tenemos redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, se los dejo en la caja de descripción para que nos sigan y pues nada, bye bye. ¡Suscríbete al canal!